...trino del 30 de julio del año 2017, presidente. Este trino del hoy presidente Gustavo Petro decía Nuestra constitución le ordena a nuestro presidente respetar la autodeterminación de los pueblos como nuestra política exterior. Eso decía presidente Gustavo Petro cuando Juan Manuel Santos estaba pensando y había planteado desconocer las elecciones a la Asamblea de Venezuela por cuenta de las irregularidades que se estaban presentando. ¿Qué pasó el día domingo, presidente? Vimos unas votaciones libres y democráticas en Chile, donde se sometió a consideración del pueblo de Chile el texto de una nueva constitución. De hecho, tuvo la mayor participación en la historia de ese país, esas elecciones o esa votación. 85% de las personas salieron a votar presidente. ¿Y qué sale a decir Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia? Sale a decir de manera irrespetuosa con el pueblo de Chile que revivió Pinochet. Yo creo que el presidente de Colombia, señor presidente de la comisión, tiene que entender, o Gustavo Petro mejor dicho, tiene que entender que ya no es un senador, que ya no es un activista político, sino que es jefe de Estado y que tiene que ser respetuoso de las decisiones de los demás países cuando son tomadas en democracia y en libertad. Porque vemos con preocupación, presidente, que en este mes que llevamos del gobierno de Gustavo Petro, pues vemos por un lado que se intromete en la justicia argentina cuando investiga por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner. Que cuando es derrotado su amigo Gabriel Boric en unas elecciones ejemplares, sale a decir que supuestamente revive el fantasma del dictador chileno. Y en cambio, en la sesión del 12 de agosto de la Organización de Estados Americanos, mantiene un silencio cómplice con la dictadura de Nicaragua. Por eso, presidente, yo que viví 15 años en Chile y que siento a Chile como mi segunda patria, sí le pido al presidente de la república que respete al pueblo de Chile. Y que entienda de una buena vez que Augusto Pinochet murió hace 15 años. Pero quienes siguen vivos, quienes siguen violando los derechos humanos y persiguiendo opositores en este continente, son Daniel Ortega y Nicolás Maduro. El trino de Gustavo Petro sobre Chile sigue produciendo toda clase de reacciones, y especialmente de reacciones virulentas que vienen desde Chile con toda razón. Podríamos opinar sobre Chile lo que nos viniera en gana, pero es que no somos presidentes de la república. El presidente Petro golpeando a los chilenos porque rechazaron, porque ese es el término, rechazo, la constitución enredadísima, complicadísima, farragosa, contradictoria que se presentaba a su consideración. Se esperaba que hubiera una mayoría máxima de 10 puntos, fue de 62 a 38, 24 puntos de diferencia. A Gustavo Petro le han llovido rayos y centellas por su ataque contra el pueblo chileno, que por mayoría abrumadora, 62 contra 38, rechazó el proyecto de constitución que se le ofrecía. Gustavo Petro salió a atacar al pueblo chileno y a decirle que estaba reviviendo a Pinochet. Un presidente de la república no tiene derecho a atacar a otro pueblo en su historia, y atacar a otro pueblo que toma una decisión libre, que debe respetarse. Como no se respetó la decisión libre que tomó el pueblo colombiano, cuando en una jornada sublime le dijo no al acuerdo con las Farc.